Adoptar los medios necesarios para llegar a un fin es una de las leyes universales de Allah al-Badusia. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor de los mundos, quien dijo en el noble Corán, Diles, obrad como queráis, y sabed que Allah, su mensajero y los creyentes verán vuestras obras. Luego compareceréis ante el conocedor de lo oculto y lo manifiesto, y él os informará de cuánto hicisteis. Atestigo que no hay más Dios que Allah, único, sin asociados, y atestigo que nuestro amado profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que Allah bendiga y otorgue la base a nuestro profeta Muhammad, a su familia y a todos sus compañeros. Allah al-Badusia ha prescrito unas leyes que controlan este universo y normas que regulan sus movimientos con puntualidad. En este sentido, Allah al-Badusia dijo, no le es posible al sol alterar su curso apareciendo de noche y así alcanzar a la luna. Ni la noche puede adelantarse al día. Todos los astros circulan por sus órbitas. Dijo también, por cierto, no habrá cambios en las leyes de Allah. Allah al-Badusia ha convertido estas leyes en un equilibrio que establece las reglas de la vida y con el cual se efectuarán la reconstrucción y la protección de la tierra. Todo aquello representa uno de los propósitos de la creación. Al respecto, Allah al-Badusia dijo, él os crió de la tierra y os hizo vivir en ella. Emplorad su perdón por los pecados cometidos y arrepentíos. Ciertamente mi señor está cerca cuando le invocáis y responde vuestras súplicas. Y en otra ley, Allah al-Badusia dijo, y no obréis mal en la tierra, corrompiéndola luego de haberse establecido la justicia. Esto es mejor para vosotros si es que sois creyentes. Pues, indudablemente, los pueblos que se habían dado cuenta de la veracidad de dichas leyes divinas y se habían ocultado a base de esto, deberían reinar la tierra y desarrollarse hasta si no fueran musulmanes o no tuvieran fe en ninguna religión, ya que las leyes divinas no se inclinan ni alagan a nadie. En este sentido, cabe mencionar que adoptar los medios necesarios para llegar a un fin es una de las leyes universales prescritas por Allah, pues, Allah al-Badusia creó tanto a los medios como a los fines y nos ordenó adoptar los medios. Cuando se encuentran las causas, se realizan los resultados. Es una ley verídica, general y vigente a todo el universo, en todos los tiempos y lugares. Cada asunto es generado por un motivo. El fuego es la causa del incendio. El sacrificio es la causa de la muerte. La siembra es la causa de la cosecha. La comida es la causa de saciarse. Y el esfuerzo es la causa del éxito. Y la negligencia y pereza son las causas del fracaso, etc. El hecho de trabajar en la tierra es una obligación religiosa, un deber legislativo y nacional. En este sentido, Allah al-Badusia dijo, Él es quien os ha hecho propicia la tierra para que viváis en ella. Transidad, pues, por sus caminos y comed de su sustento, y sabed que compareceréis ante él. Y cuando se haya acabado la oración, desversaos por la tierra y procurad el sustento. Y recordad mucho, Allah, que así triunfaréis. Este es el concepto del trabajo, el esfuerzo y la reconstrucción de la tierra en el islam. Así que no hay ningún pretexto para subdesarrollarnos bajo ningún concepto que no tiene nada que ver con la religión. Son puros llamamientos hacia la pereza, la negligencia y el subdesarrollo. Quien quiera contemplar en la biografía de los profetas y los buenos, descubrirá que éstos se habían esforzado a través de adoptar los medios en todos los asuntos de su vida. Y aquí Nuh la vacía con él, que era carpentero. Y después de un largo periodo de tiempo en predicar a su pueblo con las enseñanzas divinas, Allah al-Badusia le ordenó que fabricara un arca. En este sentido, Allah al-Badusia dijo, construye el arca bajo nuestra observancia y según nuestra orden. Y no me pidas compasión por quienes obraron injustamente, pues ellos serán ahogados. Teniendo en consideración que Allah podía salvarle con su poder, sin recurrir a los motivos, ni a ninguna tarea. Pero Allah nos enseña cómo es el hecho de adoptar los medios necesarios para llegar a un fin. Luego Nuh la vacía con él, obedeció a las órdenes de su señor y se puso a fabricar el arca y no se ha cansado pese a las burlas de su pueblo. Por esto Allah al-Badusia dijo, y mientras construía el arca, cada vez que pasaban ante él los poderosos de su pueblo, se burlaban. Y él les decía, si os burláis de nosotros, sabed que ya nos burlamos de vosotros cuando seáis ahogados, como vosotros lo hacéis ahora. Así Nuh continuó en su trabajo y inmediatamente Allah al-Badusia le reconvenció salvándole y a los creyentes de su pueblo. Asimismo David, la vacía con él, era herrero. Allah le enseñó dicha profesión para beneficiar a sí mismo y a las demás criaturas. Allah dijo, por cierto, concedemos a David nuestro favor y dijimos, oh montañas y pájaros, glorificad con él a Allah y le facilitamos moldear el hierro. Le dijimos, haz cotas de malla cuyas argollas tengan una justa medida, propicia para el enfrentamiento, ni muy livianas ni muy pesadas y obra rectamente. Yo en verdad observo bien lo que hacéis. Además, el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, dijo, nadie ha probado comida mejor que la obtenida con el producto del trabajo de sus propias manos. Y ciertamente el profeta de Allah, David, la vacía con él, solía comer de lo obtenido con el trabajo de sus propias manos. Del mismo modo, adoptar los medios necesarios y la buena planificación en la historia del profeta José, la vacía con él, fueron motivos para la salvación del Estado y los ciudadanos de una hambruna tremenda y de un peligro fuerte. Pues el profeta José, la vacía con él, ha adoptado los medios y puso un plan bien estudiado, de largo plazo, con el fin de salvar al Estado de una hambruna que rodeó al mundo entero. Por consiguiente, la prosperidad dominó el horizonte del país, se garantizó la protección del pueblo, la economía se hizo más fuerte y vino mucha gente de todas partes del mundo solicitando los bienes de Egipto. El noble Corán mencionó todo aquello en boca de José, la vacía con él, en la alía siguiente. Dijo José, Sembraréis siete años como de costumbre, y lo que cosechéis, dejadlo en las espigas para conservarlo, excepto una parte de la que comeréis. Luego de esto, se sucederán siete años de sequía en los que comeréis lo que hayáis acopiado para ello, salvo una parte de lo que reservasteis para volver a sembrar. Luego vendré un año en que la gente será agraciada con la lluvia, y en él presentará las uvas y las aceitunas. Y aquí nuestra señora María, la vacía con ella, que le venía el sustento con abundancia de una forma mágica, de modo que el profeta Zacarías, la vacía con él, se ha sorprendido diciendo, como fue mencionado en el noble Corán, Cada vez que Zacarías ingresaba al temblor, la encontraba provista de alimentos, y entonces exclamaba, Oh María, ¿de dónde te ha venido esto? Ella respondía, de Allah, porque Allah sustenta sin medida a quien le place. En otra ocasión, pese a su debilidad y la fatiga del dolor que sufría, Allah le ordenó a María, la vacía con ella, que sacudiera el tronco de la palmera, para que, desde luego, se caeran los dátiles. Pues, si Allah hubiera querido que los dátiles se caeran por sí solas, lo hubiera llevado a cabo. Pero Allah nos enseña el hecho de adoptar los medios y esforzarse. Por eso, Allah dijo a María, sacude el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles maduros y frescos. Por otra parte, el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, nos dio grandes ejemplos en adoptar los medios, especialmente durante la inmigración. Pues el profeta, salallahu alayhi wa sallam, enseña a su umma que la plena planificación y la orden precisa son necesarias para conseguir el éxito y superar las crisis. En este sentido, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, preparó dos vehículos, elegió al compañero de viaje, determinó el tiempo y el lugar adecuado para el punto de su partida. Por eso, han salido por la noche desde la casa de Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, y escogió a un buen día, basándose en el principio de elegir a los aptos e invertir las energías, sea cual sea la ideología, la perspectiva o hasta las creencias. Luego, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, encargó a Amr ibn Fuhayra, que Allah esté complacido con él, acabar con los rostros de sus pies en el desierto, para que nadie se enterara de su destino. El profeta estaba muy seguro de que Allah les protegía a él y a su compañero, pero quiso hacernos recordar que las leyes divinas exigen adoptar los medios y, desde luego, encomendar a Allah a la manusia. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sí a Allah, Señor del Universo, la base de las bendiciones de Allah sea el comensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que le siguen con bondad hasta el día final. Hermanos, por la causa del Islam, ciertamente adoptar los medios no se contradice con el hecho de encomendar a Allah a la manusia, pues quien se da cuenta de la veracidad del encomiendo a Allah se esforzara en adoptar los medios. Quien se confiara verdaderamente a Allah es quien adopta los medios. Saca toda la fuerza y energía que posee y devuelve todo el asunto a Allah a la manusia, otorgador del éxito. Al respecto, Allah a la manusia dijo, solo a ti adoramos y solo a ti imploramos ayuda. Asimismo, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, si realmente confiarais a Allah con verdadera certeza, él os proveerá como provee al pájaro que sale por las mañanas temprano, hambriento y regresa al final del día lleno y saciado. Pues los pájaros no guardan comida ni bebida y a pesar de esto no se le da pereza en pedir y buscar el sustento todas las mañanas y regresan después de haber sido otorgados suficientemente con el sustento de Allah a la manusia. Es uno de los instintos naturales que se concuerdan con los movimientos de la vida. Pues se van y vienen en busca de un sustento hasta si lo hubiera tenido para toda la vida. Pero continúan en su busca todas las mañanas. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, enseñaba a sus compañeros el sentido verdadero del hecho de adoptar los medios en todos los asuntos y les prohibía que tuvieran pereza que no tienen ni fa. Ciertamente seremos culpables e injustos con nosotros mismos e incluso con nuestros hijos cuando no adoptamos los medios de desarrollar. Nuestra religión es la religión del conocimiento, el desarrollo, la prosperidad, la belleza y el beneficio para todos los seres humanos. Un hombre le preguntó al mensajero de Allah, salallahu alayhi wa sallam, ¿Acaso suelto a mi cabello y encomiendo a Allah o lo ato y me encomiendo a Allah? Entonces el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo átalo y encomiéndate a Allah. Pues el hecho de atar al cabello forma parte de la adopción de los medios para garantizar su permanencia mientras soltarlo podría conducir al robo o a la pérdida. Pedimos a Allah que nos otorgue el éxito y la certeza en lo que beneficia y sirve a nuestra religión, a nuestro pueblo, a nuestra patria y a todos los países del mundo.